Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Arde el régimen de Maduro. Medio de Estados Unidos revela primicia que compromete a Elvis Moroso, presidencia del CNE. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28. No olvides suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. El pasado 28, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Maduro se robaba de frente a las elecciones en ese país por encima del candidato Edmundo, que según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador de las urnas. Ese día, pasadas las 12, Elvis Moroso, presidente del Consejo, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el candidato Maduro. Sin embargo, el medio estadounidense Miami Herald entregó este lunes, 14 de octubre, una primicia que demostraría que el régimen de Maduro arde. De acuerdo con información de este medio, Elvis Moroso, presidente del CNE, fue capturado por el régimen que él protegía mientras intentaba escapar del país. Aseguraron que estarían incluidos en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran, planeando abandonar el país. La situación se compara con la del atzar petrolero, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en avión. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. A esta hora el Comando Venezuela presenta ante la Organización de Estados Americanos las actas que demuestran el triunfo de Edmundo González en los comicios del pasado 28 de julio. Escuchemos. Los resultados que se levantan a partir de haber digitalizado, sistematizado, tabulado cada una de estas actas de votación demuestran que el triunfo de Edmundo González Urrutia es irreversible. ¿Por qué hay una irreversibilidad de la victoria del candidato Edmundo González Urrutia? Porque nosotros tenemos el 83,5% de las actas digitalizadas, procesadas y colgadas en la página web. Si el 100% de los electores de ese 16,5% de actas que no está publicada hubiese votado por Nicolás Maduro, que es imposible, porque hay que ver cuál fue la tasa de participación de la elección, que en las mesas no todo el mundo saca el 100% de los votos. En ese caso, escrutando todos esos votos y dándole el 100% de todos esos votos a Nicolás Maduro, serían 3.199.721 votos. Y la diferencia solo con las actas que tenemos, el 83,5%, son 3.987.338 votos a favor de Edmundo González Urrutia. La diferencia de esta resta es lo que hace que es irreversible el resultado, sin dejar a un lado que, como les decía antes, cuál fue la tasa de participación de cada una de esas mesas, que van a hacer que los electores que estén escrutados en esas mesas sean mucho menores, y cuál fue el comportamiento del voto en cada una de esas mesas de votación. Edmundo González Urrutia consiguió un resultado donde en todo el territorio nacional, aquí pueden ver la cantidad de actas recibidas y de actas totales en cada uno de los estados. El estado del que recibimos menor cantidad de actas fue Amazonas, es el estado donde hay una mayor comunicación fluvial en el sur del país, y poder transmitir cada una de esas actas no fue tan fácil como en las zonas más urbanas y más desarrolladas con mejores vías de comunicación del país, y en el resto de los estados tenemos más del 70% de las actas digitalizadas, tabuladas y representadas. En todos los estados del país ganó Edmundo González Urrutia, en los 24 estados de Venezuela, también en el exterior, que aunque como no tienen un voto electrónico en el exterior, y el derecho de participación de los venezolanos en la hallazgo, ahora fuera restringido por el Consejo Nacional Electoral, no forma parte de los hallazgos presentados en este resultado. Si hacemos un estudio por estratos socioeconómicos en el país, población rural y población urbana, y en cada una de las parroquias que conforman estos estratos, ganó también Edmundo González Urrutia. Si los medimos por indicadores de pobreza, municipios con pobreza moderada, con pobreza intermedia y alta pobreza, en todos ganó también Edmundo González Urrutia, como pueden ver en este gráfico en el informe, está compartido. Una de las principales dudas que todo el mundo nos comparte y nos ha llegado es, bueno, ¿cómo podemos verificar esa certificación de que el acta que ustedes recolectaron es real? Bueno, el primer lugar al que tenemos que acudir es el manual de funcionamiento de la mesa de votación del CNE, donde el mismo CNE cataloga las actas como ejemplares y no diferencia entre acta original y acta copia, sino ejemplar número uno que va en el sobre número uno con el Plan República, y ejemplar de acta que lleva el candidato que tuvo más votos, ejemplar de acta que se lleva el testigo, el candidato que quedó en segundo lugar con más votos, y así hasta el tercero. Y si la máquina tiene más papel, se suele estilar en Venezuela que se impriman más copias de actas o ejemplares de actas propiamente dicho, como lo dice el propio CNE, para cada uno de los testigos y candidatos. Las actas de votación, como esta que tengo en mano y como la que tienen en pantalla, están impresas en un papel químico del Consejo Nacional Electoral, que ellos cambian de estilo, color y fondo, elección a elección. Entonces, el primer tramo de seguridad que tiene el acta de votación es este papel membretado que es producido por el CNE para cada uno de los eventos. En el caso del 28 de julio de este año, fue un color azul, como pueden ver en la presentación. El acta, en la parte superior del sistema electoral venezolano, para garantizar cómo saber, en caso de que haya una auditoría y tengamos que abrir los paquetes de la elección venezolana, para saber que esas boletas realmente pertenecen a la mesa de votación que se estuviese auditando, que se estaría revisando, tiene un código hash. Este código hash, ustedes pueden ver arriba, subrayado de color rosa. En la primera línea está el código que define cuál es el centro de votación. En este caso dice 18-0-1-0-1-0-1-0-0-1. Eso quiere decir que 18 es el estado, Táchira, el siguiente grupo de número, 0-1, es el municipio, Ayacucho, el siguiente grupo de número, 0-1, la parroquia, Colón, y el código del centro de votación, es el centro de votación número 10, que corresponde a la unidad educativa, Colegio Sucre. ¿Y cuál es la dirección que él tiene? ¿Cuál es la mesa? Son los siguientes puntos que están ahí, que dice 0-1. ¿Ok? Esta es el acta, entonces, de la mesa número 1 de ese centro de votación en el estado Táchira. El chavismo hace algunas semanas hizo una campaña en redes sociales y que nos ha ayudado para poder dar mayor demostración de estos resultados, de que cada chavista, como ellos le piden, que tomen fotos de su voto y no hacen un ejercicio del voto secreto, empezó a publicar en las redes sociales los votos cada uno de los electores del chavismo. Y lo que puede comprobar incluso con este código que está aquí arriba, que fue impreso por la misma máquina de votación del mismo acta del resultado que nosotros tenemos. ¿Ok? Esa es la forma de cómo evitar que cada uno de los votos fueron emitidos por esa máquina de votación. Y si vemos el código hash, que es ese alfanumérico y con guiones, que empieza en la segunda línea del acta, y que está subrayado en la cuarta línea de la papeleta de votación, el hash de seguridad es exacto tanto en el acta de votación como en la papeleta que un ciudadano que votó por Nicolás Maduro publicó en redes para decir, para demostrar cuáles habían sido los votos de Maduro. Producir hash como estos, que sean idénticos, solo los conoce el sistema de votación cuando imprime la máquina, eso no es conocido previamente, si tú lo quieres auditar necesitas ir a una auditoría que pudiese hacer el CNE y la cual no ha ocurrido. Incluso había una programada de verificación de transmisión de datos y vamos a hablar de eso más adelante que todavía no se han desarrollado a la fecha. Si seguimos reconociendo el acta en cada uno de sus espacios, después vienen los resultados partido por partido, candidato por candidato, el acta de votación en Venezuela no totaliza... Escuchan ustedes la intervención de Gustavo Silva, representante de Comando Venezuela, exponiendo ante la OEA las pruebas del fraude electoral... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.